El futuro de la pandemia ¿De qué te ha pasado? Sí, entre una cosa y otra, unos 10 años. Vas en un módulo de ingreso. Un día o dos hasta que llegue el médico, te atiende el médico. Después viene el psicólogo, te atiende el psicólogo, después el trabajador social y el educador, una vez ahí ya pasa para el módulo del que te destines, hay pintura, aligatado, aligatado que azulejar, poner piso y todo lo que sea dentro de la bañilería tiene instalaciones para eso, los que están en cocina a cocina, yo mismo estuve en mantenimiento, fontanería, albañilería y pintura, hay mucho que con los familiares es mal, porque por muchos años que pase a veces, tú vuelves allí otra vez y la mayoría de la gente, un 60% son la misma gente y muchos exigen demasiado a la familia, su vida es estar allí dentro, mucho, cuando llevas muchos años y eso, ya cuando sale, parece que vas caminando en el aire, la sensación esa de, porque es diferente el aire, y más bien es diferente el aire de estar dentro de la prisión, a poner un pie en la calle, no te azule hasta el aire, que dentro es espeso el aire. Gracias. 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 Gracias.